¿Qué es lo que miente? Bienvenidos, esto es Zona Restringida, la cantina RD. Señores, en esta ocasión vamos a hablar sobre Rochi RD. ¿Qué ha pasado con Rochi? Que no está afuera, se rumoró mucho que el UAH estaba suerto. Incluso me la creí, no sé ustedes. Sí, claro. Yo sí creí ya que iba a salir y alguien me dijo que estaba suelto y fui a confirmar en las redes y no lo vi suelto, pero sí se mencionó que él iba a salir. Y o sea, más creíble la información porque el abogado Félix Portes hizo una publicación donde decía que la menor que pues acusó a Rochi, pues como que había retirado su versión de los hechos, es lo que yo recuerdo, si me equivoco. Más o menos, sí, por ahí era que iba, como que habían retirado la querella. Y también hubieron dos figuras de aquí que fueron... Viste que sus garantes, más o menos. Sí, garantes para su... ¿Qué significa eso? ¿Un garante de alguien que esté preso? ¿Cuál es? O sea, no entiendo. Yo no lo entendí tampoco, pero me dio que lo iban a soltar. Sí, sí, un garante en el caso... No, porque yo tampoco sé. Ahora bien, pero lo que iba a decir era un garante en caso de un préstamo. Ajá. Javier una vez me fue garante. Sí, tuve que pagar la mitad. Y si yo no pagaba, tú ibas a tener que pagar. Ahora bien, si es garante en este caso y tú vuelves y sigues la vaina, lo van a meter preso a él. Oh, una pregunta. Porque yo supongo que nadie va a poner su libertad. Está bien. Digo, y la justicia tampoco funciona así. No, no. Y que quizás no sea a ese nivel. Y que si él sigue haciendo su fechoría, lo meten a ellos presos. Pero me imagino que si a él lo sueltan y él se va del país, a ellos dos son que lo van a meter preso. O sea, él se fue, usted va a cumplir su condena. Entiendo yo. Para mí que eso es de garante, es como, no sé, como un voto de confianza que da esa gente. Bueno, es un voto de confianza. Sí, sí, un voto de confianza. Porque la justicia no puede funcionar. No, no funciona. Que si alguien hace algo, te van a meter preso a ti donde tú ni siquiera eres familia de esa persona. Y también, con respecto al caso ya de Rochi, señores, esto, pues, se hizo viral esta noticia. Todo el mundo pensó que iba a salir, pero nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Dónde está Rochi? Ahí vimos también que él, pues, una canción, Goñomera el Meloso, que la lanzó justo en esos momentos en los que se estaba hablando que él iba a salir. Entonces, yo, cuando vi la canción, dije, no, el tigre está suelto. Aquí grabaron un video y de todo. Ellos no salen juntos, pero sí. En esos días se estrenaron como, como dos o tres canciones de Rochi, que estaban en tendencia. No fue solo la que se hizo con Yomel. Ahora, ¿ustedes creen que eso fue parte de un sonido, una vaina? Yo pienso que no. Porque, bueno, yo no, yo no creo que haya sido algo por sonido, en lo particular. Yo, yo no creo que haya sido por sonido. Sí, porque es que él, como quiera, sigue, sigue ahí adentro y, y Rochi, que yo estaba hablando con alguien que cuando, que Anuel, cuando estaba preso aquella vez, hizo muchísimas canciones. Se pudiera decir que él fue en la cárcel. Pero, o sea, yo me pregunto, ¿cómo una persona puede grabar estando dentro de la cárcel? Eh, en un teléfono lo hacen. En el caso de Anuel, en aquella. Como, como uno graba para voz en off. Exactamente, exactamente. Entonces el productor ya le, le monta todo. Sí, no, no, y aparte hay, hay quienes lo hacen. Eh. Y permiten utilizar teléfono en la cárcel. Porque, mira, hay un punto. Está prohibido, hay un tema con eso. Sí, hay un punto. Quizás lo hagan los domingos cuando lo van a visitar. No, y hay un punto también con eso, que para grabar una canción, no es simplemente grabar un audio en un teléfono y que luego el productor lo, lo, lo sincronice en el estudio, ¿no? Esto lleva un trabajo de sincronización, un tiempo que tiene que llevar al artista, que muy probable se haga de, de esa forma. El instrumental sonando, él escuchándolo y grabando la voz. Ya ahí el productor tiene un tiempo en el cual trabajar. Eh, eso de, de los celulares es ilegal, pero. No, cuando lo van a visitar los fines de semana. Exacto, se puede. Eh, en el caso de Anuel. Anuel la grababa, era como, como en llamada. No sé si tú recuerdas que las canciones de Anuel siempre sonaban así, como que el audio no se escuchaba tan bien. Era como en una llamada. Me siento bien. ¿Recuerdas? Sí. Entonces, tú recuerdas la canción ya, que es como por teléfono. Sí. Pero la de Rochi no suena así. Oye, pero qué creatividad. Creatividad, ¿verdad? Oye, que el tigre salió sumamente pegado. O sea, cuando él salió de la cárcel, él estaba sonando muchísimo. Entonces, nos gustaría que la gente diga aquí abajo, qué creen que ha pasado, que por qué Rochi no salió, o por qué se habló tanto del tema. Ahora, Javier, ¿había otro tema? Espérate, 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 que señores, hay algo también que hay que decir, es que hace falta el loco en la avenida. Sí, de verdad que sí. Hace falta. Little Shaq los otros días trató de hacer una bulla de que, pero no les valió de nada. ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? No, que Little Shaq salió diciendo como que lo que la gente dice, que Rochi, como si que antes de Rochi, ellos no tocaban, que con Rochi también tocaban, pero no es lo mismo. ¡Es mentira! ¿Eh? No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, el otro tema que Freisi mencionaba es sobre Toquichas. Señores, Toquichas está trabajando callada. Pero cada vez que se publica algo, todo el mundo se queda como, what the fuck? Toquichas. Toquichas está como dicen, dando derechazo. Porque ahora vemos que va a grabar con Madonna. O sea, va a salir en, o sea, lo confirmamos por las publicaciones que se hicieron en la cuenta de Instagram de Madonna. En su historia. Exactamente. Entonces, ha estado viral esa información en las últimas horas. Y la verdad es que Toquichas, no sé si decir que es tan dura o que ha corrido con suerte. Ella está haciendo su diligencia. Pero bien hecha. Hay algo raro detrás de Toquichas, lo que sabemos que la tipa está pegando coñazo cada vez que tira. Sí, porque y Toquichas es durísima. A mí me encanta Toquichas. Ahora yo me imagino a Toquichas. Porque ella como que no sigue no, o diciéndole. Y tú sabes que la madre. Si Madonna no sabe español, que pregunte, ¿qué significa eso? Y le diga, y le diga, muchacho, esa mujer dijo tal cosa. Oye. Ay Dios. No, porque Toquichas habla inglés. No, no, pero digo, que tú sabes que, bueno, yo no. Mira, te voy a decir algo, ¿no? Yo la palabra y tú te la janguea y tú crees que tú estás jangueando una vaina bacana y tú te re jangueando una canción de Toquichas, pero cuando ella inició. Una canción del Napo, para que tú me entiendas. Eso, hay muchas canciones en inglés que tú quizás crees que te la estás comiendo. Seguro, seguro tú crees que está diciendo algo romántico. Se podría decir, por ejemplo, de las canciones de Cardi B. Sí, pero que Cardi B no es tan explícita. Ella sí tiene ese, 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 ¿cómo decir? Esa esencia, pero que hay tigres que rapean más, más, más queroso, para que se entiendan. Yo ahí no opino, yo de inglés nada más, nada más me gusta el ritmo. No, y tú sabes que, no, porque tú sabes, yo no sé inglés, pero hay una opción, hay una opción en YouTube que es su título. Ah, para ponerle. Y el traslado. Y cuando tú te gusta una canción, tú buscas la traducción de la misma. Entonces, quiero saber qué opinan las personas que nos están escuchando y viendo ahora mismo sobre estos logros de Toquicha. Comente a donde se te está viendo ese video ahora mismo. La Cantina RD, suscríbase, dele me gusta a este video. Claro que sí, si no le da me gusta, usted me está apoyando. Estas son las restringidas, señores. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!